No te caesones, cumbias, pero soy cura de todos los hombres Acá tenés tu rama, amores de tu aganda Ay, viene en la cuachera Ay, viene en la cuachera, rebe la patosa Ay, viene en la cuachera, me muero en su cama Ay, viene en la cuachera, me muero en su cama Ay, viene en la cuachera, me muero en su cama Con caras y lucida, ya me muero en su cama